Nosotros somos los hermanos saliartos Malabrigo, Trujillo, Perú Malabrigo 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 Puerto Norte Dios Siempre estarás Conmigo Como en un sueño Siempre estarás Conmigo Como en un sueño Cuento de pesca corazón de las flancas Cuento de pesca corazón de las flancas Estos son los sueños de flores de la barranca No menunca de flores de la barranca Como en un sueño de flores de la barranca Y la luna en los peces bredos de farolas. Y la luna en los peces bredos de farolas. ¿Y qué me dices, Manuel Donaire? A mi norte bello y querido, siempre lo llevo en mis sueños. Manuel Donaire y los añarto a la pista le prenden fuego. Que me saquen la guitarra, que me traigan ya el cajón. Cántame otro tema, hermano, que sea de corazón. ¡Vamos allá! ¡Viva el Perú! Con mañanas y azúpanas de los cerros. Con mañanas y azúpanas de los cerros. Alas de las gaviotas van a su encuentro. Alas de las gaviotas van a su encuentro. Puerto de pescadores con pelas blancas. Puerto de pescadores con pelas blancas. Espuma como flores en las barrancas. Espuma como flores en las barrancas. Mal abrigo, mal abrigo, mal abrigo. Mal abrigo, puerto norte. El Perú. El Perú. Un aplauso para la música peruana. Les cuento que esta noche es noche de refuerzos. Nos vamos un corte. Y hoy estamos con la información de nuestro jurado. Lo dejamos con Marsella. Muy bien, señor Farfán. ¿En qué anda usted? Cuéntenos, por favor, rapidito. Bueno, siempre dentro de la música criolla. Te quedan muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí. Sobre todo de apoyar a este gran talento de la música criolla. Muy bien, muchísimas gracias. Preparados entonces para escuchar los pindotes de nuestros jurados. Esta noche de refuerzos. Y le damos la bienvenida a la hermosísima Mari Carmen Marí. Gracias, ad hocito hermoso. Perú, familia linda. Muchas gracias por estar siempre conectado a Yo Soy. Y hoy tengo que decir que estoy muy contenta porque el día de ayer se les dio una indicación clarísima. Y han trabajado lo que se les dijo contundentemente. Les pedimos a las cantantes que tienen que tener pues esta energía de una persona mayor. Con otra sonrisa, porque si bien se veía todo muy bonito con ustedes, no era la energía de los participantes. Y lo han logrado como si hubieran ensayado semanas. Así que las felicito por eso. Me ha gustado mucho, muy bien afiatadas las voces. Bienvenido a nuestro Manuel Donay. Han hecho muy buen, han tenido muy buena química. Los felicito. Muy buen trabajo. Felicito también a la caracterización, maquillaje, peinado. Todo porque realmente ha hecho que ustedes lo logren el día de hoy. Felicidades. Muy bien, muchísimas gracias. A tomar asiento por favor, damas y caballeros. El refuerzo de Adele es Mon Laferte. Vamos a verlos.